¿Cuál suele ser el problema? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Límite de una fracción. ¿Era qué? Cuando m era mayor que n era más o menos infinito, depende del signo de a y de b. Cuando m era igual que n, a partido b. Y cuando m era menor que n, tendría 0. Había que ver si era 0 por arriba o por abajo. Entonces, estos, por ejemplo, son muy fáciles. Yo te pongo, por ejemplo, x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. Y abajo te pongo, a mano al s menos x cuadrado menos 3x más 2. Tú ya viéndolo, sabes que es infinito, porque este es más grande que este. Pero el signo da problemas. Yo lo primero que hago es que esto, como si no existiera. ¿Vale? Ya le cambio el signo aquí. Más infinito. Y cada x le pongo menos x. ¿Vale? Menos x al cubo, ¿cuánto es? Es menos x al cubo, lo menos. Y ahora, menos menos x cuadrado, menos x al cuadrado es x cuadrado. Con un menos que tiene antes, menos x cuadrado. Menos entre menos, más. ¿Vale? O menos. Pues hay algunos que son un poco más difíciles. Por ejemplo. ¿Tienes alguno de los que no te ha salido? Sí. Es para no liarte más. Pues es igual que este, tío. Mira. Lo primero que hago es... ...quitarme de en medio lo que no me sirve. ¿Lo veo o no? Y ahora, donde pone x, pongo menos x. Me queda menos 2x partido de x, que es menos 2. ¿Vale? Los demás deberías saber hacerlo. He intentado. No, te quiero explicar antes... ...los de comparando el orden de los infinitos. ¿Vale? Copiados. Para el derrafo ahora se me... Me va a matar la nada. 2 minutos, 3 minutos, más. ¡Gracias! ¡Gracias!